Cuenta la leyenda que en la época de la Inquisición y el Santo Oficio, vivía en la ciudad de Córdoba, estado de Veracruz, una hermosa mujer llamada Soledad. Era mulata, y los mulatos en esa época no tenían derechos y eran muy mal vistos por la sociedad. Aún así, no pasaba desapercibida, sobre todo para los hombres que se quedaban embobados al verla pasar. Las mujeres casadas, celosas por las pasiones que despertaba en sus maridos, corrieron el rumor de que ella era una bruja y usaba sus poderes para encantarlos. Trabajaba en la casa de un pintor de la época, que la estimaba mucho, y compartía con él su afición por la pintura, y se quedaba ensimismada viendo trabajar a su patrón. Ella en realidad era un ser con ciertas facultades especiales, y las mujeres casaderas la consultaban, porque tenía el poder de hacer que sus novios les propusieran matrimonio. Pero lo más extraordinario de sus poderes eran sus manos, que podían sanar enfermedades incurables, poder del que muchos se beneficiaron. Con sólo pasar sus manos hacia la diferencia entre el azul pálido de la muerte y el color rosa de la vida. La belleza de la mulata encantó al alcalde de Córdoba, don Martín de Ocaña, quien quedó perdidamente enamorado y trató de hacerle la corte. Pero a soledad no le interesaban los romances, y se negó a sus pretensiones. Él, poco acostumbrado a los desaires, sintió que su orgullo había sido burlado y despreciado. Para vengarse acudió al santo oficio, para acusarla de hechicería, y haberle dado algún brebaje para que perdiera la razón. Con el apoyo de las mujeres del pueblo, fue acusada de practicar la magia negra, e invocar los poderes del demonio. Fue condenada por el santo oficio a morir en la hoguera, y enviada a las mazmorras del castillo de San Juan de Ulloa a esperar la hora de su muerte. Su amigo el pintor, condolido de su desgracia, logró enviarle un cofre con pinturas para que disfrutara de su afición los últimos días de su vida. Feliz con el regalo, comenzó a blanquear la pared más grande de su prisión, para dejar en ella lo que sería su obra maestra. Pintó el cielo y el mar en el primer día. Después comenzó a dibujar cada día un trozo de una hermosa y fantástica nave. Los extrañados carceleros se turnaban para verla pintar. No descansaba en ningún momento, pues veía cerca la hora de su muerte. Y así, pudo terminar su obra un día antes de ir a la hoguera. Ese día le preguntó al carcelero, —Oye, ¿qué crees que le falta a mi barco? —Nada, nada. Lo único que le falta es navegar. A lo que ella contestó, —Entonces mira cómo anda. Y pegando un gran salto se lanzó contra la pared, pero increíblemente, un viento muy fuerte sofró y el cuadro cobró vida, y ella cayó en la proa de su fantástica nave. Impulsada por el viento, la nave se fue alejando lentamente, mientras Soledad se despedía del sorprendido carcelero. Pero aún más fantástico, la pintura lentamente fue desapareciendo, al igual que lo hacía el barco de Soledad. En ese momento caía en las afueras una fuerte tormenta, y los lugareños vieron volar una nave en la que viajaba Soledad para no volver jamás.